¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo sé que este es un canal que se desaparece durante varias semanas y bueno, pues como ya les comenté en mis otras redes sociales, he estado súper ocupada trabajando para brindarles a ustedes lo mejor, pero eso no quiere decir que me he olvidado de ustedes porque en las redes sociales les he seguido la pista a todos. Bueno, en este video quiero documentarles lo que me sucedió durante una semana completa. Fue una semana de muchas sorpresas, de muchas locuras y aquí se los dejo. Antes de empezar este video, si no te has suscrito, suscríbete, dale, activar a las notificaciones y también comenta y yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Ahora sí, que empiece el video. ¡Lunes! ¡Lunes! Bueno, como ustedes saben, he tenido una semana muy atareada en mi programa de televisión. Si tú eres nuevo por acá, te cuento que trabajo en un programa de televisión de TV Esteca Guatemala que se llama ¿Qué Chilero? Así que el lunes jugamos un poquito de cantantes. Bueno, no todos juegan porque hay unos que sí cantan y otros que no. Sandy es la única que le agarra la vuelta a esto. Pero ella nos apoyó, nos apoyó, nos apoyó, nos apoyó, nos apoyó mucho. Así que así es como salió esta locura. Vamos a verla. Quita los escudos, anda, quédate desnudo y muéstranos tu verdad. ¡Chilera! Me tardé mucho. ¡Martes! Martes fue de baile y es porque la verdad es que escuché esta canción de Scooby-Doo. Bueno, pues la tengo acá, 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 acá. Y bueno, como que la contagié a muchas personas que no la habían escuchado. Y otros dijeron, sí, la escuchó con Lele Ponce. Sí, yo vi ese video y me gustó mucho la canción. Y después me metí en Instagram y me di cuenta que hay muchas personas que han bailado esa canción. Así que ahora, los que no la escucharon y ahora la escucharon por mí, pues la verdad que sí se contagiaron. E hicimos esta actividad. Esto fue el martes. Gracias a todos los que mandaron sus videos. La verdad es que son unos hermosos y por eso es que los adoran. Hermosos y por eso es que los adoran. Pasa la juca, si no le voy a dar con esa. Y la cosa suena ra, 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 ra. Y la cosa suena ra, 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 ra. Miércoles. El miércoles tuve una oportunidad muy bonita que se me presentó de hacer un en vivo con el vocalista de Los Tigres del Norte. Y para eso, pues también ahí como quedé colada, metí mi teléfono para que pudiera grabar un poquito de lo que pasó. Acá un poco de lo que pasó en esa transmisión en vivo que hice en Facebook. La pasé muy bien. La verdad es que aunque ustedes no lo crean, la música de Los Tigres del Norte sí la he escuchado. Y más por mi mamá porque es súper fanática que por cierto no se perdió el concierto, yo no pude asistir al concierto, pero ella, ella se la pasó muy bien. Espero encontrar por ahí videitos para podérselos dar. Bueno, acá les dejo una pequeña parte de lo que pasé con Jorge Hernández de Los Tigres del Norte. Estoy nada más y nada menos que con Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte. Bienvenido a Guatemala. Qué gusto tenerlos nuevamente acá. Muchísimas gracias. Estaba muy contento de estar aquí en este hermoso país y con su hermosa gente. Realmente es un gran, gran orgullo estar aquí con ustedes platicando y conversando y charlando por acá con todos nuestros grandes amigos. Y después de esas experiencias vienen los logros, vienen triunfos. Por ejemplo, en 1988 ustedes ganan un Grammy con el disco Gracias, América Sin Fronteras, donde realmente incluyen temas de los que la gente todavía por generaciones sigue cantando, como el Jefe de Jefes y otras canciones. ¿Cómo se sienten en ese momento? Una cosa maravillosa para nosotros. ¿Te imaginabas llegar a diferentes lugares, diferentes escenarios? Bueno, a mí me gustan mucho los retos. A ustedes como Ana les gustan mucho los retos. Jorge, ¿qué gustan los retos? Todos los días. Todos los días. ¿Has venido al reto? Hoy vamos a tener un reto muy importante. Es un reto que yo le llamo el reto más complicado de todo el mundo porque todo el mundo lo sabe. El famoso Totito. Si yo pierdo, tengo que cantar una de las canciones de Los Tigres y si tú pierdes, tienes que cantar una canción que sea de otro género. Ok, acepta el reto, dice. Creo que ya sé a qué se ponen en los tiempos libres. Mira pues. Entonces no hay canción. Ay, no hay canción. ¿No hay canción? Jueves. Ay, nanitas. El jueves nuestra queridísima Brenda Hughes nos invitó a un grupo que es que la verdad que les tengo que contar luego. Después les podré hacer un video para contarles cuál es la historia de Tipo Tranquilo. Es un grupo que yo hice en WhatsApp y que realmente pues a veces esas fiestas que se hacen aquí en mi casa no son Tipo Tranquilo. Porque hacemos música, karaoke y todo. Pero en esta ocasión Brenda Hughes nos invitó a la posada de su edificio. ¿Se imaginan ustedes la posada de ese edificio? Estuvo un poquito loca. Pero una posada diferente la pasamos increíble. Aquí se las dejo. ¿Cómo buscaste letra para posar? Vamos, yo he dado mi Portugalista. Pero esto no es tan que eso no es el ensayo. A ver, dice. A esta sí hace fría. El golpeteo es al final. No, no es aquí. No, es allá. Ay, no, no es aquí. Vamos a avisarle a los vecinos. Después estamos en toster. Yo toco aquí. Vamos a avisarle a los vecinos que tenemos posada arriba. ¿Qué pasó? No hay nada. ¡Suscríbete! Con ustedes la banda de la posada está ahí. Hay que tener cuidado porque si no, este niño se desaparece y regresa hasta el 2020. Gaby, ¿cuándo te devolvieron el niño? En febrero, con cámara. Ah, ¿no que en febrero, pues? En el video del tag de los mejores amigos dije, Brenda lo va a devolver hasta esta navidad y así la morrislo conmigo. Tú te robaste el niñito y mi fiesta le hiciste. Ni lo ha devuelto, ni lo ha devuelto. Ya le dije a la vecina que se lo voy a devolver el día que le prepare fiesta. Viernes, viernes, el viernes de desorden. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Aunque no suba video los viernes, para mí sí es un viernes de desorden. Y este viernes me fui de fiesta al convivio de Amber y CBC y la pasé muy bien, la verdad. Se fue conmigo también Brenda Hughes, estuvo invitada, también estuvo invitada Dania Guevara, Angélica Guevara. Y aquí la pasamos muy bien al ritmo de Caster. Estuvo alegre mucho, aunque After Party no lo grabé. Y agrandamos el cuarto, y si con otro pasase el rato. Hola. Somos de mi sonora, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se te va. Sábado, sábado una locura. Ya estuvimos con los chicos del programa en un centro comercial, donde la pasamos increíble. Este es el tercer año consecutivo del cual estamos allí. Y bueno, pues yo quiero agradecer en especial a toda la gente que siempre se ha tomado el tiempo de apoyarnos, de llegar a ver nuestras locuras, nuestras ocurrencias, de escribirnos en las redes sociales un mensaje bonito, algo que nos llena en nuestro corazón. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo presente en ese evento, donde no compartimos... Mil gracias. De verdad, esta muestra se los agradece y los quiero con todo mi corazón. Ustedes para mí... Significa mucho, mucho. Así que aquí les dejo un poquito y gracias a cada uno de ustedes. Son un amor. La verdad que son un amor. Todos. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo-Pa-Pa. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo-Pa-Pa. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Ahora sí. ¿Cómo se llama el mejor programa de toda la televisión guatemalteca? ¡Cachinaros! ¡Muchas amigas! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Y esto fue... ¡Cachinaros! Y domingo. ¿Qué creen ustedes que estaría siendo un domingo? Esta cosa no es fácil aunque no lo crean. ¡Bien! Y bueno, así es como son las cosas. Si les gustó el video, denle manita arriba. También dejen su comentario porque los voy a estar leyendo todos y les voy a poner corazóncito a todos. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por su tiempo. Y recuerden que muy pronto estaré haciendo una mecánica donde todos ustedes podrán pasar un día completito conmigo donde les voy a tener muchísimas sorpresas. Se la van a pasar increíble. Yo sé que les va a gustar. Yo sé que... Ahora sí, esta muestra se despide. ¡Hasta pronto! ¡Chau! ¡Chau! Ah, por cierto, si me preguntan cuál fue mi parte favorita, mi parte favorita son ustedes. ¿Por qué? Porque siempre están ahí y los quiero muchísimo. Gracias por aguantarme y gracias por esperarme. Este año que viene les tengo muchísimas sorpresas. Así que gracias por estar ahí. Les mando un besote. Ahora sí. Adiós. Adiós. 15 . . . .